Lo de Aracaki, ¿llega al club? Sí, Ernesto ya el día de hoy se ha reunido con la gente de la Comisión de Menores, han llegado a un acuerdo, el viernes que va a haber conferencias, espero tenerlo acá, y es una alegría porque es una persona muy querida, es un profesional de verdad, muy responsable, y viene a tomar las categorías que tenía a su cargo el profesor Velázquez.